El Frente de Izquierda y los Trabajadores El Frente de Izquierda y los Trabajadores Entre los dos oficialismos que hay Porque no pueden diferenciarse demasiado Están aplicando la misma política Y en estos últimos días Hemos sentido la simpatía de la gente Que se han anotado como fiscales Buscando un poco esta alternativa de fondo Que plantea el Frente de Izquierda Frente a los problemas que tiene la gente No tiene laburo, no encuentra trabajo Estuve el viernes en la puerta de Atanor 25 trabajadores de una antigüedad importante Sin poder entrar de nuevo a la fábrica Hoy la fábrica militar de aviones Está fabricando vallas anti-piquete ¿No? Esta es la cuestión Vallas anti-piquete Cuando son fábricas del Estado Tanto de la de Villa María como Fadea Como la de Río Tercero Que podrían estar produciendo Lo que nos hace falta hoy en la Argentina Comparto Turión Pero la fábrica militar de aviones No fabricó nada No, no, no Por eso digo Y hoy fabricando vallas anti-piquete Entonces digo Hoy una Argentina Que tiene posibilidad de darle De comer a 400 millones de habitantes del planeta Puede ser que sea incapaz De darle todos los gobiernos El gobierno también de Cristina Que durante 12 años Benefició también a un grupo de empresarios Los que eran amigos de ellos Hoy son los enemigos de este Pero en realidad La renta financiera No paga un centavo La renta minera tampoco La renta agraria No se ha podido modificar La ley de entidades financieras Viene de la época de la dictadura Adrián ¿Hasta cuándo vamos a tener Este sistema Que efectivamente termina Metiéndole en el bolsillo la mano A los jubilados sin el 82 móvil A nivel nacional y provincial también Acá el gobierno peronista Que lleva 17 años Le ha quitado el 82% móvil Con la 10.333 Y ahora este gobierno Tiene planificado Un ajuste feroz Que tiene que bajar El costo laboral Y el espejo es Brasil Nosotros entonces Tenemos que fortalecer Con las bancas del frente de izquierda Para seguir estando Como estuvimos Con nuestras bancas Y hoy están nuestros diputados Al frente de todos estos reclamos Por el trabajo permanente Tenemos trabajadores en negro Que hoy no pueden ir a sacar un crédito Si no tienen residuo de sueldo Los jubilados hoy ¿Qué hacen con una mínima de 6.000 pesos? Y un verso la reparación previsional Que le aprobaron todos los bloques Menos el frente de izquierda Porque han armado una comisión Para ver cómo modifican La ley previsional ¿Y a qué vamos? ¿A la edad de 70 años? ¿O vamos a un estilo AFJP moderna? Entonces Nosotros tenemos que alertar Todos estos debates Que es una pena Nosotros planteamos el debate Se lo dijimos a Yaryora A Valdazzi Concarro Queremos el debate Porque queremos que discutan Y pongan sobre la mesa ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a seguir pagando los fondos buitres? Ustedes saben que la deuda externa Tiene este año Un pago de 16.000 millones de dólares Yo saqué la cuenta Podríamos haber hecho 300.000 viviendas populares Tenemos un déficit De más de 4 millones De viviendas históricas No las hicieron antes Tampoco ahora Podríamos haber Construido 8.000 escuelas Ahora vos decís eso Digamos No pagar la deuda Tiene otro tipo de consecuencias Ninguna No acceso a crédito No, no Y por alguna razón Mientras no se pagó Por ejemplo Hubo default Durante muchos años Estuvo la Argentina Pagando no vinieron Habiendo los brotes verdes Pero sin pagar las viviendas Tampoco se hicieron ¿Cómo? Sin pagar esos años de default Tampoco hubo viviendas No, no, porque no era política del Estado Porque la guita se fue a otro lado Voy a decir que es por eso Yo creo Que tenemos que Atender esta deuda interna De una vez por todas Atender la deuda interna ¿Qué significa? Un salario igual a la canasta familiar Que se gasta acá Uno no va A Estados Unidos No se va de vacaciones Todos los meses Los laburantes Ustedes Nosotros Entonces El salario Tiene que ser igual a la canasta familiar Ni que hablar de las jubilaciones Tiene que haber trabajo Para todo el mundo Por eso planteamos Repartir las horas de trabajo Crear un turno nuevo Hoy tenemos a Volkswagen Volkswagen tiene 60 trabajadores afuera Y tiene un pacto con la India De producir más cajas Ya tiene 1600 cajas Produciendo Con menos gente Entonces ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno? Hay que cambiar el convenio ¿Vas a laburar más? Vas a cobrar menos Nosotros decimos al revés Ampliemos La cantidad De turnos Para que entre gente a trabajar ¿Y reducirías proporcionalmente El salario A esa gente que trabaja menos? No, no Manteniendo el salario ¿Y tendrías que aumentar el precio De las cajas que le vendés a la India? No, no Las empresas han tenido Ganancias fabulosas 23.700 millones de dólares Renault Nissan Que acaba de hacer un convenio Con salarios a la baja Vamos al estilo vaca muerta Donde obviamente Ahí tuvo que ver La burocracia sindical Que apostó Junto con el Estado Y Chevron Modificar las cuestiones Conquistadas durante años Que tenemos muertos Para poder tener Las conquistas de los trabajadores Por eso Nosotros creemos Que es una trinchera de lucha Que vamos A un año muy complicado Después de las elecciones Tienen el plan De la reforma laboral Lo dije recién El Espejo es Brasil Tienen el proyecto Que ya está en debate De aumentar la edad jubilatoria Y terminar con una Jubilación a la vejez Si te gusta Bien Y si no Ponen unos mangos más Y hacemos una FJP Y la otra Es la modificación impositiva Ahora No con el lema De que pague más Quienes más tienen Diana Perdóname Hay una novena Banca en disputa Que no se sabe bien Quién la puede tomar Quién la puede ganar Si el que serismo Si Pablo Carro O el FIT ¿No? O una gran elección De Cambiemos Que tiene que sacar El 40% Son demasiado votos Que se saca 40 Valdás el otro día Para pelear a toda Córdoba Con los gobernadores ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y por qué habría que Votar al frente de izquierda Y no al kirchnerismo? Por ejemplo Para la disputa De esa novena banca Porque nosotros No vamos a acompañar Nunca Las políticas Que han llevado Incluso Los diputados kirchneristas En este momento En el Congreso Macri tiene poder Porque se lo dio El kirchnerismo Se lo dio El masismo Se lo dieron Estolviser Y compañía No solamente El pago De los fondos buitres Los jueces El 2x1 La ley De la ART Que no quiero pensar Lo que le va a pasar A un trabajador Que se le corte la mano Lamentablemente La fábrica Todos estos Estas leyes Estas 100 Que decía Brenda recién Son con la conformidad Que le han dado Los otros bloques Y Macri tiene minoría ¿Por qué pudo salir Con ese poder De Heeman? Y porque se la dieron Los bloques Menos el frente izquierda El dietazo A ver el dietazo Nosotros vamos a ir A la cámara A cobrar Como una maestra Como una directora De escuela Y vamos a rotar La banca Porque es la forma De evitar Que yo entre Por el frente izquierda Y mañana vote Con el kirchnerismo O con el Macri Es la única forma Pero aparte Porque Santa Cruz Dirigida por Alicia Kirchner Está llevando adelante Exactamente El mismo plan Que lleva Macri Que lleva Schiaretti Y Vidal En la provincia De Buenos Aires No tengo más tiempo Es lo último Gracias Muchísimas gracias Antes de cerrar Primicia exclusiva De Dante Ledi Zamón Y ya cerramos el programa Se conoce hace un ratito Que la justicia Jujeña Ha solicitado Ha investigado Tres casas De Milagro Sala Con lo cual Enviaría A Milagro Sala A una de esas tres viviendas Que son las tres opciones Que propuso su defensa Para la prisión domiciliaria Pero Increíblemente Hay un dato De la justicia Jujeña Que muestra El desconocimiento De la justicia nacional Está planteando Que sea Gendarmería Quien custodie la casa Donde esté Milagro Sala Esto es absolutamente Inconstitucional Va en contra de la ley 24.660 Que dice que Gendarmería No puede hacer esa tarea De todos modos La novedad es que Muy posiblemente Antes de la elección Paso del domingo Ya haya novedades Y Milagro Sala Deje de estar Privada de su libertad En una cárcel Y pase a Gozar del beneficio De la prisión domiciliaria Gracias durante Hasta el próximo martes Mario Nos vemos el martes Gracias Adrián Nos vemos señores Ella llega a través de Sonar La Asociación de Músicos Independientes De Córdoba Y cierra el programa de esta noche Volvemos mañana A 21.30 Suena Lala Di Sandro Muchas gracias por la invitación Hago un último tema Mil Flores Abrir el universo siempre al respirar Dame Dame las mil razones Para no despertar Para no despertar Mirar Mirar Crecer mil flores en tu corazón Sentir Como la tierra gira Y la luz Que te ilumina siempre al respirar Y te da vida Siente la luz Como la tierra alta para el sol En primavera Mira Mirar Crecer mil flores en tu corazón Sentir Como la tierra gira Y la luz Que te ilumina siempre al respirar Y te da vida Siente la luz Como la tierra alta para el sol En primavera Muchas gracias